para iniciar a trabajar con el gps lo primero que tenemos que hacer es crear un trabajo nuevo trabajo nuevo y vamos a venir y le ponemos el nombre wilson entonces venimos y la carpeta nosotros podemos escoger en qué carpeta lo vamos a hacer no podemos dejar que se trabaje ahí el solo entonces le decimos y que se guarde le damos guardar luego aquí tenemos que escoger la opción de utm y ahí la segunda opción debe ser doble 84 y la tercera opción utm zona 16 norte porque la cobre la proyección de honduras y luego le damos ok esa es la forma de poder crear un trabajo y ahí la configuración empieza ya después configuramos el gps por primero en opciones el rover va a estar en stop and go post procesado le damos ok y la configuración va a ser remoto la parte del registro va a ser uno y que esté registrando dato bruto el rober la base en las opciones va a ser continuo sistema cinemático le damos ok y en la configuración va a ser base y la configuración que tenga el registro va a ser cada cinco segundos y cada y que registre datos el rober es cada un segundo los gps están programados para cada aplicación pues entonces lo vamos a dejar como teníamos este